Bueno, aquí viene Hernando con su otra candidata. Selena, ¿cómo estás? Te presento. Muy bien, gracias. Guapísima. ¿Cómo te sientes de participar acá en esta audición? Me siento muy contenta porque es otra oportunidad de buscar puertas para mi carrera. En realidad yo quiero ser una gran artista y sé que si puedo, si paso, voy a lograr ser lo que quiero ser. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Selena Rosero. ¿Y qué nos vas a cantar? Voy a interpretar una canción de Cristina Aguilera que se llama Contigo en la distancia. Existe un momento del día En que pueda apartarse de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Es que te has convertido En parte de mi amor Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios Hoy, contigo en la distancia, amor mío, es tú. Gracias. Dios mío, santo. ¡Selena! Muy bien, Selena. Y mira, mira, mira la posición ahorita. Sacó tremendo bocerrón y ya está paradita. Paradita ahí. Toda tímida, Dios mío, santo. Algo que me gustó, no sé si era los nervios que tienes o realmente tu voz todo el rato tiene este vibrato como de ansiedad, ¿no? Así es, tu voz. Como de nervios, perdón. Y de hecho me gustó muchísimo ese toque. Me encantó eso en tu voz. ¿Qué opinas de que tu hermano ya pasó? Bueno, es una emoción grande porque es un orgullo para mi familia, para mí. Él alcanza muchos triunfos, además de ser pequeño. Le gusta cantar, le apasiona. Demuestra más carisma que yo, eso sí es verdad, porque... No sé, es como que él vive más de la música, en cambio, no sé. Dios mío, esta niña, ¿de dónde ha salido? ¿Qué hermoso? Selena. Muy bien. En algún rato van a tener que encontrarse. Claro, en la casa... Sí, la... Sí, sí. ¿Está muy doliera? ¿Estás bien? Estás rápida. Estás mejorando. Oye, y... Selena, no, yo te voy a decir que sí. Gracias. Yo te voy a decir que sí, ¿ya? Selena, yo quiero verte con tu hermano, a ver qué pueden hacer a futuro. Gracias. Te voy a decir que sí. Selena, sí. Bienvenida. Gracias. 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 Thank you. Woo! There you go. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. ¡Gracias!